Por dos días, los alumnos de segundo año medio del Liceo Josefina Aguirre Montenegro de Coyhaique trabajaron duramente para restaurar el mirador teniente Luis Marchand González en el camino que une a la capital regional con Puerto Aysén. El lugar es un destino obligado para los visitantes, pues permite una visión completa panorámica de Coyhaique, lo que se transforma en una de las postales tradicionales que entrega nuestra región. Sin embargo, el paso del tiempo y el poco cuidado de turistas y habitantes de la zona había hecho que el mirador estuviera sucio, rayado con el pasto largo y lleno de pozas de agua durante los días de lluvia. Todo eso quedó atrás, pues los alumnos que participaron en el programa Cuido Mi Destino de LAN hicieron un estupendo trabajo de la mano con los trabajadores de la aerolínea. Para mí fue una experiencia maravillosa, yo la pasé demasiado bien, aprendimos muchas cosas, aprendí a conocer a mis demás compañeros, aprendí a trabajar en equipo, allá pintando y haciendo todo eso, me sentí muy bien, ya que la gente que venga va a poder ver que nosotros nos preocupamos de lo que tenemos, que nosotros recogimos basura, limpiamos, pintamos, para que todo se vea lindo para las personas que vengan y para que nosotros nos sintamos bien con nosotros mismos. Pero no todo fue trabajo. Los alumnos tuvieron la oportunidad de escuchar charlas y aprender diversos conceptos ligados al cuidado del entorno en el que vivimos. Una de las charlas más aplaudidas fue la del entomólogo y conductor de televisión, Alfredo Ugarte, quien entregó algunos consejos sobre el cuidado de las especies de la flora y fauna local. Además, reforzó la importancia de que sean los propios habitantes de la Patagonia quienes le entreguen un valor agregado al lugar, con mayor preocupación y cuidado de los paisajes. El cuidado con la naturaleza más que nada es el enfoque y va un poco triste porque que vengan las personas del norte a decirnos cómo cuidar y cómo mantener nuestra región igual es como triste, porque la gracia es que uno demuestre con el ejemplo cómo cuidar la región, aunque uno en vez igual se equivoque y tenga sus fallas. La actividad contó con la presencia de un grupo que trabajó en el mismo proyecto pero en la ciudad argentina de Salta, donde restauraron un cerro emblemático y destino turístico del lugar. Son cosas que quedan en uno, como los mejores momentos vividos de la vida y también decirle a toda la gente que vea esto, que cuide lo que es suyo, cuide su cultura y aprendan a valorar lo que es de ustedes y siempre mantengan bien su lugar, su Patagonia, porque la verdad que los felicito, la gente muy tierna, muy simpática y su paisaje espectacular. El balance de LAND es positivo en esta primera instancia de compartir esta experiencia con los jóvenes de Coyaita. Nosotros hacemos el balance que les ha cambiado el significado en su vida. Hemos pasado lo que es cuidar mi destino, hacerse cargo del lugar donde estamos nosotros habitando, cómo podemos cuidarlo mejor y ser nosotros responsables como habitantes de cómo podemos entregar un servicio. Nosotros como compañía tenemos claro, tenemos procedimientos, tenemos políticas internas que nos ayudan a enfocarnos a nuestros clientes, pero ellos como jóvenes pueden buscar hoy día alternativas de ver el día de mañana cómo ellos van a enfocarse en sus vidas. Esta actividad que busca crear conciencia turística ambiental se seguirá realizando por los próximos dos años en nuestra ciudad, gracias al convenio firmado con el municipio de Coyaita y el Liceo Josefina Aguirre.